Pues muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Espero que bien, os traigo aquí un vídeo más de Walking Dead, el segundo episodio de la primera temporada y vamos allá. Sé que a lo mejor estáis esperando que subiera este episodio, pero es que no puedo entre Naruto y todo eso, no puedo ir. Así que tranquilo, relajad las tetas que esto yo lo subo, tú, vosotros, tranquilo. Y si sois nuevos, pues bienvenidos, y si queréis ver lo que pasó en el episodio entero, solo tenéis que ir a mi canal, y ahí están todos los episodios. Vamos allá, que aquí vimos a Clem a sumarse. La vaca enferma, menos mal que tenemos la veterinaria, ¿sabes? Qué casualidad. Dac, tío, deja la vaca, ¿eh? La he levantado hasta la vaca. Es ok, vámonos. Qué mona. Katja dice que Mabel podría tener su bebé hoy en la noche. Es que estaba embarazada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero le dijo que es llamado salto. Sí, pero no lo 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 es, es groso. ¿Lo lo 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 es? No lo 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 es. ¿Qué, qué, qué, Clem? Toma la gorra. Vamos a hablar con ella, a ver si lo deja. ¿Ah, sí? Es la vaca que ríe. Toma, tu gorra. Te dije que te la iba a encontrar. No, vea. Para que la tenga la tía. Claro, sí. ¿Te dieron tu hata a alguien? No. ¿Te dieron algunos perros alrededor del motor que lo podría haber tomado? No. ¿Por qué? No, probablemente nada. Solo me déjame saber si nunca se vea algo así. Ok, lo voy. Hey Lee. ¿Crees que nunca tendrás hijos? Me gustaría algún día. Quizás una chica como tú. Eso es bueno. Serías un buen padre. Bueno, gracias por encontrarme mi hata. Bienvenido, Clem. ¿Quieres petar la caca conmigo? No, pero vas adelante. Sabía que iba a decir que no. Andy. ¿Estás ahí, Andy? Sí. Andy. ¿Dónde está la vaca? Bueno, mejor ahora que tenemos a Doc en el cajón. ¿Cuándo creen que podemos comer? ¿Cuándo crees que podríamos comer? ¿Claro? No te preocupes. Mami está cocando un buen grub. ¿Hm? ¿Hm? ¿Todo vamos a ver una mujer? ¿Hemos conocido esta mujer en el bosque? Parece que conoce tu hermano. Sí. Ah, sí. Ah... Probablemente habla un poco más que debería. Gracias. Sí. Sí. Ok, Doc. ¿Has perdido algo? No... No realmente. No mal. Mmm... Es muy divertido aquí. Hmm... No. ¿Me gusta el manure? ¿Qué es el manure? DUDE. Caca. Y se reía. Hijas de puta. Vamos a entrar por aquí. Nada. Me encanta como la puerta se cierra sola ¿Y esta puerta? ¿Qué dices? Me trabajo A proteger sin importar que hay en una zona Eso Uy A ver si ¿Tendrán zombies ahí escondido? Ok Es un día Déjale un nigga hacer el trabajo de un nigga ¿Por qué? ¿Por qué soy un negro? ¿Qué hijo de puta? ¿Qué hijo de puta? ¿Qué hijo de puta? Urbano ¿Qué hijo de puta? Ya me quedaré aquí vigilando No vea que bien Eso es Eso está guapo Eso es como lo típico de las películas Revisando el granero Revisando el granero Herramienta ¿Qué comida o qué? Empty Empty La cosa se está poniendo interesante La verdad Tengo unas ganas de saber lo que esconden detrás de esto No quieren ni que vayamos En plan No te metas con esa puerta Es como decir ¿Tenemos intriga? No, no Esa puerta no Pues me da más intriga cabrones ¿De aquí no hay nada? Parece que un montón de viejas viejas Oh, suena bastante feo ¿Y si le meto un hachazo a ese y se va todo al garete? ¿Qué hay? Necesitamos un destornillador Es un comedero Joder Ah, ya sé dónde puede estar Donde estaba en la sierra y todo eso Kenny Me voy Calla ¿Tienes un destornillador? ¿Tienes un destornillador? ¿Por qué? Empty Buena excusa Ya no lo hemos quitado en medio A ver si salimos Sal ¿Qué coño ha pasado? Falso alarm Estoy de vuelta Ha pasado algo raro Yo voy a coger Destornillador Uy, el Larry Mirando No hay que perder tiempo el cabrón A ver, ¿dónde estaba? La caja de herramientas Ahí ¿Veis? Ahí hay una caja de herramientas Y esto Eso es Esto lo podemos apagar Y decirle que no hay gasolina ¿No? Sí, eso se sabe ¿Pero quieres cogerlo? Esto es un todo en uno ¿No? Eso es Vamos No, mienta Era un nigga Y te lo va a quedar Los niggas del barrio Hacen eso Dios mío Ahora lo apagamos Se va todo a la mierda Oh, sí Dime que sí Lo vamos a hackear Eso es Apagalo Vamos a quitarle la correa No, ve que mafia Y se ha quitado solo Así Porque sí El otro está ligando Uy ¿Sabes? Como que no te han visto ¿Y este? ¿Sigue ligando ahí? Mira Vamos, vamos ¿Qué pasa? Te he cortado el rollo ¿Eh? ¿Has estado pasando con Larry? Ha ha Es solo un gran viejo ¿No? No No sé si me lo haría Es exactamente No te juro, honey Este mundo Trae la peor En la gente Pero si realmente Veas Alcanza La verdad Sí, claro La verdad La verdad es que Hace un rato Que no sabemos ya Nada de Mark Está llorando Ah, entonces vale Eso no os creáis Que es mi micro Lo que se escucha Eso es el viento Es el juego Que hace viento Si me tendríais que ver a mí Vamos, mirando para los lados Digo, hostia Que viento hace, ¿sabes? Y no hace nada de viento Sería imbécil Ya que hemos distraído a este Vamos adentro No, no creo que esconder nada A lo mejor será Yo que sé, tío Ha dicho que Cosas metálicas Pues herramientas, tío ¿Dónde va a guardar herramientas? No me gusta Como suena esto, tío Ya está afuera, eh ¿Qué? No me joda Joder, pesadilla La verdad es que tienen que estar muertos de hambre No, Kenny, quédate ¿Qué hijo de puta? Y yo me quedo muerto de hambre ¡Cabrones! Uy Ah, da mal asunto eso Vamos a quedar uno El otro El otro Venga, vamos Vamos Que queda poco Ah, ya Ya me ha entrado Intriga, ¿sabes? O sea, lo que esconde Uy, que car LOL LOL ¿Qué hijo de puta? Encontré la puerta abierta Encontré la puerta abierta Oh, bueno Sí, bueno Dios mío, tío Pero bueno, puede ser el matadero Yo he visto ahí De estos de vacas y todo eso, ¿no? Para comer Oh, Brenda ¿Verdad? 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 ¡Verdad! ¿Verdad? Oh, Dios mío Excusez, maestro We had to block the back door after a walker got upstairs Oh, no worry That was a while ago And I ain't been back inside since Everybody sit down Now go get the meal Oh, this is a delight Eso es ahí, Mark Mark me da Me da malas pinas Gracias Me quería lavar las manos Ah, bueno, si me da opción a subir ¿Por qué esa cara, macho? ¡Uy! Dios mío A su vez Tranquilo Despacio Ya que ha subido, que no se den cuenta, ¿sabes? El cable sigue, tío Por aquí Eso es, tío Morfina No le he dado a otro porque la misma conclusión la puedo sacar Yo, ¿sabes? Sangre Bueno, eso será de la operación, ¿no? Pero joder, era una flecha No creo que sea tanto Uh, a mí me da malas pinas esto Verás que a esto se la han cargado Me da mal rollo, tío ¿Y esta puerta? Vamos a volver a mirar aquí Ah, está desenchufado Eso es, tío Vamos a enchufarlo Ah, hay luz Sale de la habitación de al lado Lol Venga, fuerita de acá, la estantería nomás Vamos a seguir grabando Quedó un poquito más el episodio, no pasa nada Lol Me cago en la puta Le han cortado las piernas ¿Qué le han contado? Ah, hostias 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 Le están dando de comer Carne humana, macho Clement, Clement, corre, 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 Forrest Corre, corre Corre, hijo de puta, corre Que van a comer carne humana No, no Y, hostias No He dicho He dicho que no Lol Se la ha comido, tío Le daba que no, macho Le daba que no Dios mío, no para de comer ese ¿Cómo que se hubiera muerto? Si solo era un flechazo en el brazo Joder Ay, se lo come, tío Me cago en la puta Me he cagado en todo Qué putada Ya ve ¿Cómo que no? Sí, claro Como todos, sí Corre Me cago en tu Tu vida Cállate Qué, qué se la ha admirado Te voy a matar Me cago en la puta ¿Qué putada? Oh, oh, oh Lol Ha perdido sangre, tío Se habrá transformado en un zombi, ¿no? Se ha transformado Ah, no Sigue vivo Dios Hostia No han que encerrar Sí, sí Vomita, hija Vomita Y Clem Que yo le daba Que no coma, tío También Ah, pobre Que le daba Que no No, hombre, no Eso es, no funciona así Clem Está bien ¿Estás bien, Clementine? Ellos, ellos no te asustaron, ¿no? No ¡Oh, patna! ¡Pesao! Los psicos tienen mi familia Y nos estamos en un maldito Loquemos de la mierda Tenemos que salir de aquí Ya ves Este maldito El psico Es el que nos trajó Aquí ¿Eso, tío? Qué bien, Kenny No, no No, no No, no No Voy a encontrar Un camino De aquí Pues aquí sí que vamos a dejar el episodio Espero que os haya gustado este episodio Me cago en la puta, tío Me cago en la puta, Clem Tranquila Tranquila La próxima vez Seré más rápido, tío Eso me pasa por Yo le he dado Qué asco, tío Me ha dejado mal cuerpo y todo, tío Ve la pequeña Bueno, pues Espero que os haya gustado este capítulo Si así os lo agradecería muchísimo Que Lo votaseis Que lo compartieseis Y agregarais a favoritos Y Si no estás suscrito Por cualquier motivo de la vida Suscríbete Para más O si no Al próximo plato de carne que verías Pues Verás que lo han hecho Los granjeros estos Los lecheros Hasta la próxima Chao Y un kiss